Los líderes de las diferentes comunidades de San Francisco Menéndez se reunieron con los representantes de la comuna para coordinar la entrega de los insumos agrícolas como parte de los esfuerzos para garantizar una buena cosecha para este año. Cada uno de los beneficiados ha sido censado por la municipalidad para que este sector reciba el paquete agrícola. Se va a iniciar este jueves de esta semana, son nueve días que se va a trabajar en las 118 comunidades de los nueve cantones de nuestro municipio. Los agricultores recibieron la noticia con mucha alegría ya que consideran que es el momento más indicado para trabajar la tierra y al mismo tiempo ahorrar un poco de dinero a la hora de comprar los insumos. Ahorita estamos en la buena época de poder utilizar este fertilizante porque en caso mí yo tengo una parte que ya le eché el sulfato y otra parte está tierna. Así es de que bienvenido pues ese proceso del paquete que nos van a entregar todavía de abono. Porque prácticamente ahorita está tan caro lo que es el abono, pues algunas familias optaron a no hacer milpa por de pronto, verdad, porque todo lo que es veneno, abono, todo está caro. Entonces para nosotros bien beneficiado, para nosotros todo este apoyo que nos está habilitando la alcaldía. Un total de 10 mil agricultores serán beneficiados con los productos agrícolas en esta zona sur del departamento de Aguachapán. Desde Carasucia TV, para Telenoticias 21, Miguel Castro.